Hace varios años batallando por pesos Jalando de todo, rolando con el mundo Con mi padre un hombre fuerte que del cielo me ve Mi madre razón por la cual nunca me rajé Pasaron años y mejor ya ando Siempre le he buscado y pruebo su ayudo A mis hijos llevo tiempo sin verlo Pero el esperar acabará pronto Y aquí estoy Siempre de piel como debe ser ¿Quién dijo que pa' merecer no hay que chingarle? Para el poco de azúcar, que le va bien Vistos en sillón, tal vez uno que otro lujo Suena un acordeón, disfruto rolas de antaño Doy gracias a Dios por todo en lo que me ayudó Pero procuró no volver a tocar al fondo Enamorado tal vez y mucho Sé que nadie en este mundo es un santo A mis hijos llevo tiempo sin verlos Pero en mi mente siempre los traigo ellos Y aquí estoy Siempre de piel como debe ser ¿Quién dijo que pa' merecer? Hay que chingarle Cada que puedo regreso al pueblo que me vio Crecer con aquellos que traigo yo aquí adentro ¡Oh, oh, 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 oh!